Hola. Sabes que eso se paga, ¿no? Eh, dame. ¡Eso no se hace! Es todo un afán de los X-Men. La mitad de esto es mentira. Y el resto a medias. En el mundo real la gente muere. Logan. No quiero hablar de ello. Logan. Déjalo ya. Ten cuidado. Quiero a la niña. ¿Qué niña? Ve a por ella. No. 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 Hostia puta. Es como tú. Es tu vivo retrato. Yo no soy lo que crees que soy. Necesita nuestra ayuda. Alguien vendrá. Ya ha venido alguien. Así es la vida. Si tienen seres queridos, un hogar, deberías parar un poco y vivir. Aún estás a tiempo. Dos días en carretera sin apenas comer ni dormir. Ella tiene 11 años, pero yo 90.